Hemos flipado, la verdad. Hemos flipado de que no vivan como lo cuentan. Hemos llegado a la isla de Taquile hace un rato y como no he tenido tiempo de explicar el tour antes, lo voy a explicar ahora. Hay una planta que se llama Totora y lo usan para todo, que es esta. Son como vegetales, se puede consumir. Solamente la parte blanca. No solamente eso. Si de repente tienen dolor de cabeza, esta es la solución. Lo cortan en un pedazo de la planta, lo tienen que frotar, lo frotan, lo parten a la mitad y lo ponen en la frente. Como tiene agua y yodo, absorbe el calor. Y el tour es el siguiente. Mejor que le explique el guía que es el que sabe, así que dale al replay. Esta raíz, con el tiempo, poco a poco, empieza a desprenderse, empieza a separarse del suelo y flota. Entonces ellos buscan los bloques flotantes, encuentran y separan la mejor parte. Solían llevar alcohol, hojas de coca para tener más energía, separar la mejor parte que está flotando. Se escoge la mejor parte. Bueno, pero hoy en día la tecnología ha llegado y otra vez llaman al juez. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Más fácil conseguir los bloques. Una casa antigua, le dicen la Chukla. Casa antigua. Maya, paya, quimza. La casa más grande, más moderna, la casa del presidente. Un ancla es 200, 300 metros de soga, un tronco largo, 5 a 10 metros y una roca grande en el medio. Me parece curioso también que tienen ahí paneles solares. ¿Qué pez es este? Carachi. Carachi. La Chukla. Esta polla de agua es una ave negro y tiene un pico amarillo. Y es muy fuerte. Y el turismo se ha vuelto también importante porque imagínense, acá yo veo gente joven. Antes no. Y por cierto, si os mareáis en los barcos estáis jodidos porque mira cómo se ha puesto la cosa. Así no lo contamos, ¿eh? Sí, sí, se la he echado encima. Y como dato curioso también quiero decir que la mano aquí, o sea, cuando das la mano para saludar, la dan como muerta. O sea, se da más fuerte en otros sitios, en todos los sitios que he estado generalmente. Y aquí la dan súper suave, o sea, le dan casi como muerta. Y me parece como un dato bastante curioso, la verdad. ¡Ulá! ¡Qué lindo! ¿Es la primera vez a los giros? Sí, la primera vez. ¿Cómo se llama? Oyer. Oyer. ¿John? John y yo me llaman Sonny. Sonny. Bienvenido. Gracias. Esto lo usáis con los paneles solares que tenéis ahí, ¿no? Es con la batería. La tele ahí. Aquí estamos, dentro de la casa. ¿Cuántas personas duermen aquí? Muchas mantas. Dos. Dos personas. Este es el juez. Pero esto cortan las islas. ¿Ves ahí lejos? Están llevándole la marca esa y le están empujando con la lancha motor ahí de atrás. Están llevándole con la lancha motor ahí de atrás. Obviamente esto es la isla flotante, por eso está enganchado con cuerdas, como han explicado antes, porque flota y si no se mueve mucho y hay como, no sé cuánto se ha hecho, pero bastantes. Mira, aquí cocinarán, ¿no? Está aquí con el fuego, no se ve mucho, pero bueno, ahí vienen dos cazuelas. Todo parecía muy bonito, pero hemos oído chicos decir que dicen muchos vlogs y así, que son de cosas y así. No quiero que me vean mucho las que viven aquí. Y hemos estado mirando en internet y ahora comento cuando no esté delante de ellas, básicamente, lo que pone, porque hemos flipado, la verdad. Hemos flipado de que no vivan como lo cuentan y como nos lo acaban de cortar y lo que acabáis de ver. O sea, estoy flipando un poco, así que ahora lo cuento cuando pueda. Estamos en una casa dentro de la isla capital. Quería decir que en el vlog que he explicado antes, les trajeron, vinieron dos veces, les trajeron una vez a una isla que era la capital y luego a la segunda les trajeron a otra diferente que supongo que será esta que la habrán cambiado o algo así, así que no sé, tampoco quiero jugármela, pero me callé. Y luego me he llevado a esta isla, que es Isla Taquile, como ya he dicho, y para subir nos ha costado mucho porque estábamos a 3.800 metros ahí abajo y ahora mismo estamos casi a 4.000 y costaba mucho. y luego vease aquí. Tienen un buen campo de fútbol ahí, la verdad, y el cementerio está al lado. Hola. 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 ¿Habláis español? Hola. Sí. Mira, ahí tienen la camiseta de Argentina y del Barça. La del Barça está un poco descolorida de lo azul, pero es del Barça. Y luego creo que por ahí también otra de Argentina, ¿no? Justamente las de las camisetas están ahí mirando mientras el otro trabaja. Mira, conga, toma, le mete bien, ¿eh? Os he dicho que hacen eso porque en época de lluvia sube la marea y para que no se rompa el otro muro, ese de ahí, ese de ahí, pues las mueven de ahí a 5 metros más atrás. Vale, con estas vistas, aunque no se ven muy bien del todo, de Cusco, de Cusco, como quieras llamarlo, voy a explicar por qué no es lo que parece con los indígenas o los nativos de las islas flotantes que comenté ayer, pero bueno, es el mismo vídeo, o sea que... Porque ayer no pude grabar un artículo que lo dejaré en el link, seguramente si me acuerdo, porque el vídeo lo subiré dentro de bastante después de haber grabado esto. El artículo se titula Un paseo que genera más tristeza que alegría. Aquí va poniendo, si leéis, yo voy a destacar lo más importante, que han perdido su esencia, que las estructuras flotantes formadas de Totora, si quitáramos a los suros actores de las islas, la visita sería mejor, porque todo está armado para el turismo, con una pésima actuación de las familias locales disfrazándose en todo sentido para el turismo, dejando de lado su esencia. De cierta forma, lo entiendo, el que está escribiendo el blog, es un método de obtener buenos ingresos y de forma fácil, lo que les permite una mejor calidad de vida, y es un gran negocio. Y también habla de la mentira de la isla capital, que como dije en el vídeo, en varios meses, estuvo dos veces. Una vez le llevaron a un sitio y otra vez dijeron que era otro sitio, la capital, cuando llego, entonces como que la cambiaron por conveniencia. Y las familias que viven de las islas se cuentan con los dedos de las manos, las familias que son reales, que viven en las islas flotantes, que sí que habrá obviamente, pero no a las que te llevan. Y entonces al final, ¿vale la pena ir? Para mí, personalmente, yo creo que sí, porque cómo construyen la isla y te lo explican, eso al final yo creo que es verdad, las construyeron hace no sé cuánto. Y lo del juez, que es el H.A.S., es gracioso, me parece gracioso y así, y eso pues al final merece la pena. Aparte, luego te puedes quedar a dormir allí, en eso no sé si merece la pena, nosotros no nos quedamos a dormir, pero sí que es verdad que no me gusta mucho que actúen así y te intenten como engañar un poco, aunque es su forma de ganarse la vida. Pero bueno, después en la isla Taquile, eso sí que se ve que es de verdad, que es una isla mucho más grande, que se nota que viven ahí, que te lo explican ahí también muy bien y estuvimos ahí, también se puede ver aquí. 1.200 habitantes aproximadamente, estos son los que ustedes ven, acto de medio punto rústico, por supuesto, estos son las divisiones entre las comunidades, e incluso en algunos van a poder distinguir justamente la parte del cuerpo de una persona, esto representa justamente a las autoridades, que tiene un gorro muy semejante a este, tiene un chullo, que es otra gorra más pequeña, se puede decir, el sombrero y gorro, disculpe, de esa manera ellos representan pues como autoridades. Aquí no hay centro o policía, acá, el gobernante y también sus antecesores, es decir, la gente que también los rodea son autoridades y ellos son catalogados como respeto para toda la gente, la población. Y eso, y en general, pues sí me gustó y me merece la pena, que nos gustó más o menos unos 100 soles, unos 25 euros, un poco más igual, 25 euros más o menos o 90 soles, algo así nos costó. Y eso, espero que os haya gustado el vídeo y que os haya informado bien sobre esto, porque yo la verdad es que ni me lo imaginaba. Y si os ha gustado, dadle a like, suscribiros si no estáis. Y ahora mismo estoy en Cuzco grabando más vídeos que van a ser impresionantes. Dentro de poco vamos a Machu Picchu, que estoy emocionado. Por cierto, el jersey este que me compré el otro día, me encanta, que me costó 40 soles, sí, 40 soles. Luego también nos compramos la mochila que necesitábamos para Machu Picchu y eso, que no me enrollo más. Y hasta el siguiente vídeo.